Al señalar que la Secretaría de Seguridad del Estado no tiene conocimiento directo de episodios de violencia en el transporte urbano, el titular del área general Javier del Real Magallanes pidió a la ciudadanía denunciar en caso de ser víctima de un escenario de esta naturaleza. Todo lo que se canaliza a través del C5 por 066-89 llega a mi escritorio, si no llegó no me enteré, quiere decir que no hubo denuncia, repito, la intención es dar servicio a toda la ciudadanía en cualquier tipo de delito, no nada más en este tipo de situaciones, poder obtener la capacidad suficiente para que ya sea a través de las policías del Estado o de las policías municipales pueda estar presente la corporación que corresponda. El 066-089 es un centro de recepción de denuncia o de emergencia, en su caso, si la emergencia o la denuncia se canaliza por el conducto del C5 al municipio correspondiente, nosotros verificamos que se ha atendido a través del seguimiento por medios electrónicos de que disponemos, o sea, el GPS de las patrullas. Y vuelvo a repetir, digo, si no tenemos conocimiento de que hay un problema, no podemos atender el problema. O sea, si yo no tengo conocimiento de una serie de ilícitos en el transporte, no puedo poner en acción un operativo especial para eso, ¿no? Si ustedes me proporcionan la información, la tienen ustedes, algo pasó que yo ignoro, pues yo con mucho gusto la veo, la analizo y si considero necesario, se hace un operativo especial para atender el problema. Gracias. 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 Gracias.